Hola, yo soy Faustino Álvarez Orozco. Trabajo aquí, en este local, desde 1962. Me gusta mucho la perquería, estoy grande, no sé cuánto voy a llegar todavía, pero ahí voy. Sí, sigo. Empecé a ser feo cuando yo tenía 13 años. Bueno, no aquí, en mi pueblo. Y después ya pasó el tiempo y me vine a México. Yo vine aquí con esta señora en 1950 y después pues ya me quedé de planta, pero después de 6 o 7 años, no la traspaso a mí y a mi hermano o no. Lo más me gusta es rasurar y cortar el cabello. Pues porque, pues saco para comer y porque ha sido mi oficio siempre, no sé hacer otra cosa. Ya lo que siento es que el tiempo se me está yendo. Y pues sigo a ver hasta cuándo, hasta que ya no pueda caminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!